Estamos justamente con las dos personas que ayer fueron víctimas de estos sujetos, estos delincuentes, que no respetaron ni siquiera que llevaban a una bebé de tres años en un coche. Vanessa, cuéntanos un poco justamente sobre cómo se produce este asalto y evidentemente sobre el aumento de los asaltos de este tipo en las calles donde vivo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que es muy lamentable que en mi organización, que es zona naval, o sea, tengo que estar pasando esto diariamente, ¿no? El día de ayer estábamos yendo con mi mamá, ¿no? Por esta calle, que es donde vivimos, encima es un lugar cercano a nuestro hogar, ¿no? Estábamos yendo al parque con mi menor hija en coche, ¿no? Y a esta altura de la esquina, de la cuadra, viene un mototaxi azul, ¿no? Y nos intersecta a la altura, a la hora que estamos volteando. Entonces, viene un hombre con arma, eran dos, el que manejaba y el que iba atrás. Bajó el que estaba atrás con arma directamente a apuntarme a mí, ¿no? Yo pensé que me iba a matar en realidad porque vino de frente a apuntarme, a acorralarme. Entonces, mi reacción fue alejar a mi madre y a mi hija de esa escena, alejarlos. Y yo también alejarme del hombre porque vino a apuntarme la cabeza, pues, ¿no? Y al ver que yo no dejaba que se me acerque, mi mamá en son de auxilio empezó a gritar, ¿no? A pedir auxilio a mis vecinos. Entonces, el otro hombre que iba manejando, al ver que empieza a gritar, baja molesto, ¿no? Querer agredirle, insultarle, que por qué estaba gritando, pidiendo auxilio, ¿no? Con un arma blanca, con un cuchillo, ¿no? Querer, este, hacerle daño. Entonces, este, mi mamá también se aleja del coche para que mi hija no, este, no le puedan hacer daño. Y, este, y yo al ver también a mi mamá que le estaban agrediendo a una persona mayor, empiezo a gritar también, ¿no? Entonces, como empezamos a gritar, los vecinos empezaron a salir. Entonces, fueron los que ahuyentaron a los asaltantes y se fueron, ¿no? ¿A qué hora ha ocurrido esto? A las cinco de la tarde, ¿no? Nos íbamos al parque, como siempre, ¿ya? Pero eso no es la primera vez. O sea, ya los vecinos reportan que todos los días hay asaltos, hay robos. Vas a pasear a tu mascota, igual, les roban con arma. Y justo es de estas mismas características, de esta moto, ¿no? Y con arma, con arma. La misma modalidad. Sí. Y como estas zonas son un poco, este, desoladas, y aparte por la pandemia, que los adultos mayores ya no salen, entonces, este, aprovechan eso, ¿no? Y a la luz del día, porque era las cinco de la tarde, ni siquiera era una hora. No, claro, todo el día pasa eso. Que estaba todo oscuro, ¿no? Y ya todos los días se reportan. La base de Serenazgo está acá, a dos cuadras, una cuadra y media, ¿no? Ni ellos patrullan esta zona que está cerca, la base. O sea, ya no sabemos qué hacer. Los vecinos ya hemos puesto tranqueras, hemos puesto... Nos sirve de nada. Hemos implementado hasta cámaras, porque los que nos han proporcionado los videos son unos vecinos. Por nuestra propia seguridad, tenemos que estar nosotros viendo la manera de estar seguras en nuestro hogar. Pero ni así, ni así, en la esquina de nuestra casa, igual los pasan estas cosas. Ya ha podido llegar a peores, porque hemos podido haber muertes que lamentar, porque van de frente a apuntar, a matar. Lamentablemente es así. Afortunadamente, este sujeto que tenía el arma, por lo menos, no se puso nervioso ni apretó el gatillo. Es lo que hacen a veces estos señores cuando no se les entienda lo que ellos quieren. Sí, lo peor es que también si ven el video, o sea, mi hija también la han podido hasta raptar, ¿no? Se la han podido hasta llevar, o sea, para qué vienen ya con esas intenciones, ¿no? Vienen de frente a querer agredirte. O sea, ya el alcalde tiene que hacer algo. Todos los días vemos en las noticias San Martín, San Martín, San Martín.